Pues bueno, hay muchas cosas que no sabes hasta que no vives con alguien o hasta que no te casas. Las preguntas incómodas que nadie te dice de cosas que existen en el matrimonio, pero que en cuanto se mudan juntos, empiezan a pasar. Ya estamos listísimos, ya tengo listas mis preguntas de las cosas que de verdad la gente no te contesta, no, ay qué pena, qué oso, no, ¿cómo crees? Vamos a saber la verdad de este convivio día a día, día a día, como novio, como esposo, como lo que sea. El día de hoy aquí voy a sentar a mi esposo querido, Francisco. Hola. Qué guapo. ¿Estás preparado? No, nunca estoy preparado para esas cosas. Está muy padre, pero ya hiciste el tag del esposo. Sí, güey. Pero lo hicimos muy bien, a la gente le gustó mucho. Si no lo han visto, véanlo, está en YouTube, está ya, está buenísimo, está en mi canal, ya. Bueno, ya ve, ¿qué va a ser? Ya me estás cayendo. No, dije, ¿ahora qué va a ser? No calles. Hoy, mi amor, se trata de todas las cosas que pasan en las parejas. No tienen que estar perdidamente casados, sino cuando ya vives con tu novio o con tu novia, pues todo lo que pasa el día a día. La primera pregunta. Sí. Nos casamos, llegamos a vivir juntos. Sí. ¿Qué hiciste con todas las fotos de tus exes? A ver, la gran mayoría ya no existían. Gran mayoría. ¿Ya las veas qué? Pues ya... Pero, o sea, ¿y las tiras, las rompes, las...? Ah, no, fotos. ¿Las físicas? Ya, las tiras, pues las tiras y ya ni modo, o sea, yo no archivo esas cosas, ¿para qué? ¿Y las de la computadora ya las habéis borrado? No, ahí siguen. ¿Cuáles? Pues las de la computadora están. ¿Y por qué no las has borrado? ¿Por qué no he tenido tiempo? Pues, bueno, las mías todavía siguen en álbums, porque yo, aunque salieron las fotos digitales, yo imprimía, imprimía y las seguía poniendo en álbums, y la verdad es que otras también están en la computadora y no he tenido tiempo de borrarlas, pero... Tiene una función ahí para buscar caras, fíjate, te va a aplicar cara, pum, te las encuentras todas y... ¿Qué? ¿Para qué? Para borrarlas. Estaría bien ya, delete, delete, delete. Pues yo creo que sería una buena idea. Ok. Bueno, Facebook te las está recordando. Sí, no te estoy dando, recuerdo, te etiqueta mis dos y nada. Cinco meses que llevamos, ¿qué puedes decir? Sí, cinco meses. ¿Qué no te gusta de mí? Que te asusta, o sea... ¿Que me asuste? O no te gusta, o te disgusta. Ah, bueno, a ver, tu afición por tomar varias llamadas al mismo tiempo y dejarte el post... A mí algo que no me gusta de ti es que cuando estamos, por ejemplo, platicando, cenando con amigos, tú haces una pregunta, o sea, le haces una pregunta con el que estamos y cuando te contestan no le pones atención. O sea, ahí tiene a tu tonta poniendo atención, así, no, sí, no me digas, tú te pones a palotear o agarras el teléfono porque no te está interesando la respuesta, entonces la que se la fuma soy yo. O sea, la que tiene que, ay, ¿cómo crees? Y yo le agarro la mano así como, ay, amor. Es que soy un poco disperso. Pon atención. Así de. Así de. Ok. ¿Arriba o abajo? ¿Qué me contesta? ¿Arriba o abajo? Siempre arriba. Yo arriba, tío. ¿Alguna vez te he hecho algún escándalo en público o tú a mí? En público no. De hecho, nunca me he hecho un escándalo. ¿No? ¿O un acto de celos que hayamos tenido alguno los dos? No. ¿Algo que haga yo o tú, o sea, los dos, que me gustaría que cambiaras? Yo sí sé de ti. Yo también sé de ti. Ay, qué seguro. A ver, tú. Yo, que siempre que vas a venir a la casa, nunca avisas. O sea, haz de cuenta. Ah, no, no salgas el rato en la casa. Perfecto. Llego yo corriendo. A lo mejor apenas me voy a cambiar para ir a cenar. O apenas estoy haciendo algo. O estoy haciendo mis cosas. Y de repente, simplemente, apareces en la casa. O sea, no hablas. Ya voy para allá. La palabra clave es quedamos. Si quedamos, quedamos. Si quedamos a las siete, llego a las siete. O te tengo que decir, oye, son cuarto más de siete. Ya voy para allá. Supongamos que no decimos hora. Que me digas, ya voy para allá. Ah, si no decimos horas, entonces sí. ¿Y cuándo avisas? Nunca. ¿Por? Bueno, ¿puedes empezar a avisar? Sí. Ok, ¿cuál es lo que a ti no te gusta? Si eres un poquito idiática. ¿Idiática? La otra estábamos escondiendo que era idiático. Idealizas lo que el otro quiere en función de lo que tú quieres. Sí, ándale, come más. O tienes tuyo, pum, ponte el sol, oye, no, es que tengo algo que te lo pongas, ¿no? También que sea muy impuntual. Sí, no, bueno. Pero ahí sí, pues, es que ahí sí, eres desde siempre. A ver, ¿quién cocina más en esta relación? Tú. ¿Yo? No, imagínate. Es nuestro nuevo hijo aquí en la familia. Ay, ya. Y ha sido un tema de discusión. Porque el dilema es, ¿quién se levanta a las 5 de la mañana y va a hacer pipí? ¿Cuál dilema? Ese no es el dilema. No sé si soy yo claramente. Sería un dilema si echáramos un chin champú en la noche. Si siempre soy yo, no hay dilema. O sea, ¿cuál es el dilema? A ver, cuéntame. ¿El dilema es si me mandas tú o yo solo? ¿Cuál es el dilema? ¿Qué pasa? Cuando te mudas con alguien, cuando vives con alguien, el tema del mal aliento matutino. ¿Lo has padecido? ¿Qué se hace con eso? Pues nada. Te lavas los dientes. ¿Por eso? Sí. ¿Es un tema incómodo? Es un tema incómodo, sí. O sea, es una de las cosas incómodas. Así el de, buenos días, me voy. No, pero nunca te digo buenos días sin al te lavar los dientes. No. También, tema incómodo, el asunto de la flatulencia. O sea, de los gases, afortunadamente, yo he visto muchas parejas que entre y luchan hasta... Hasta competencias. Hasta competencias. Y nosotros estamos... La comida. Nosotros somos muy prudentes con eso. Muy prudentes. O sea, digo, la verdad es que a veces se te sale, resulta divertido. Se te sale, pues sí. El tema es que se te salga y que huela feo. Sí. Eso sí es penoso. Muy. ¿Quieres contar algo al respecto? Nada. La otra. Bueno, pues esto fue todo. Las preguntas incómodas. Espero que ustedes tengan la misma problemática. Y si tienen más preguntas incómodas que hacernos, escríbanlas justo acá abajo que vamos a leerlas y a discutirlas. Pero la verdad es que llevamos cinco meses de casados. Y esto ha sido muy divertido. Es de los mejores de mi vida. Y es gracias, de verdad, mi amor, a toda la convivencia, a cosas que han pasado. Está padrísimo. La comunicación, la transparencia, que no estén encima de ti, que no te estén atosigando. ¿Dónde estás? ¿Cómo quieres estar? ¿Dónde fuiste? O sea, almas libres, pero uno cuida al otro, uno protege al otro, uno ama al otro. Y todos siendo apachos. Soy muy feliz de mi vida de casada. Muy contenta y seré toda la vida. Así sea. Que seamos estar viejitos. Más. Ay, mi amor, pero estamos viejitos. No, más felices. Ok, esto fue 30 y más. Las preguntas incómodas siempre que hay una relación, ya están contestadas. Si tienen más, díganlas acá abajo. Si les gustó, pongan like, compartan, suscríbanse al canal de YouTube. Yo soy Erika Zaba. Esto fue 30 y más. Adiós. Gracias, mi amor. ¿Vamos a hacer una pregunta incómoda? ¿Tú quieres hacer una pregunta incómoda? Sí. ¿Cuál? ¿Quién ha quedado más veces al otro le está inconveniente? A ver.